La Policía Nacional y la Policía Local de Alcantarilla han procedido a la detención de un varón de nacionalidad española de 55 años por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa tras agredir a otro hombre en la vía pública y golpearle con un martillo en la cabeza en más de 15 ocasiones. Los datos facilitados por la víctima y testigos de la agresión fueron fundamentales para la localización del presunto autor de los hechos que se encontraba en el garaje de su domicilio tratando de limpiar el arma utilizada y los restos de sangre que portaba en su ropa. Escuchaban antes a Diego Marín, un vecino de esta calle raso de Alcantarilla, de 73 años el hombre que acababa de salir de la UCI después de que hace unos días sufrieron un brutal ataque a manos de otro hombre, otro vecino de la misma calle y conocido suyo de 55 años que llamó a su puerta y sin previo aviso le golpeó con un martillo en la cabeza. Una vez atacado, Diego se arrastró como pudo para pedir ayuda. Sangre caro que había, sangre había como para, parecía una matanza aquello. Aquí si te pueden enseñar la puerta del hombre por fuera y lo que es la parte de dentro, eso sí que era un charquerío exagerado. Los vecinos de la zona que conocen a los dos hombres, al atacante y al atacado, no entienden cómo ha sido posible esta situación. Eso es una cosa que de verdad no se cree, porque esas personas que no, que no. Jamás en la vida es agresivo con nadie, no se ha peleado con nadie, jamás en la vida ha tenido una con nadie. Discusiones, pues como todo el mundo, pero vamos, algo tienes que tener entre ellos, algo ha tenido que ser que tuvieran entre ellos de atrás porque para pegar martillazos hay que tener también, ya tiene que ser algo grave, o tiene que ser, no sé. En su casa recuperándose de las heridas, Diego, la víctima, recibe a un equipo de las siete. Este sextoagenario tiene, a raíz del ataque, problemas de visión en un ojo, una clavícula rota, múltiples hematomas en la cabeza, inflamación de una mano, desestabilización general y tiene también mucho miedo porque creía que no iba a sobrevivir a este ataque, que según la Policía Nacional fue de quince martillazos. Uno de los martillazos que me dio, por eso digo que he llevado, quiero decir, quince martillazos, como si hubieran querido decir cien, yo no sé ni los que me dio, yo sí te puedo decir que el primero, el segundo martillazo, yo ya me caí al suelo y perdí la visión y todo. Y ya cuando se hinchó, que yo estaba ahí tirado, el cojo cerró su puerta y se fue. ¿Y usted llamó a la policía o...? Los vecinos, yo no, que si yo no estaba, bueno, si yo, yo no sé cómo Dios me dio lucidez para abrir la puerta y me quedé la mitad cuerpo en la calle y la mitad dentro de la casa. A unos cincuenta metros de la casa de Diego está la casa del presunto atacante y su familia. Llamamos, a ver si querían dar alguna versión de los hechos y esto fue lo que pasó. ¿Qué? Hola, soy Ana, ¿puedo hablar con usted? ¿Ana qué, Ana? Soy Ana, de los informativos de La Siete, la televisión autonómica. No, ahora mismo no, lo siento. Vale. Pero yo te puedo decir que yo no termino de creerme la historia esa, ni creo que fueran quince martillazos, la verdad. ¿Por qué? Pues porque conozco a las dos personas y no creo que la cosa fuera así como se pinta. Si es verdad que la persona esta salió perjudicada, pero no creo yo que el asunto sea como lo pone. Si tú conoces al hombre que lo agredió, no te puedes ni llegar a imaginar que hiciera eso. Según fuente de la investigación, al parecer el agresor recibía de manera esporádica algo de dinero y comida de la víctima, de Diego. Pero en la última ocasión Diego se negó a darle nada y por ahí quizá pudo venir la agresión. Porque me dejó ahí tirado, esto ya se ha limpiado y todo, pero cuando vinieron los científicos, dijeron, dice, ¿cuántas personas han muerto aquí? De como estaba todo, de sangre. Pero yo no sé ni los que me dio ni nada. Luego cerró la puerta, se fue y ahí me dejó como un perro tirado y ya está. Sin mediar palabra. No me dijo, ni te pego por mi hermano, ni por mi madre, ni por... Nos quedaron palos y ya está. Palos no, con el martillo en la cabeza. Eso fue en la cabeza, ¿no? Sí, sí, no, es como estoy. Y mira por detrás. Palos no, con el martillo en la cabeza.